Voy buscando un cariño Voy buscando consuelo En mentiras, en engaños Pobre pero muy sincera Mi pequeño corazoncito Me quito corazoncito Siente por a quien no le siente Ama a quien no le ama A veces el corazon es ciego Ama a quien no debe Se fija En el corazon equivocado Es un corazon muy sensible Es un corazon enamorado Le desprecian mas enamora Es un corazon que sufre y llora Caramelito quisiera hacer Chocolatito quisiera hacer Para terminar en tu boca Dulce y fina tendria yo Caramelito quisiera hacer Chocolatito quisiera hacer Para terminar en tu boca Dulce y fina tendria yo Que bonita definición tiene Esa es mi familia Del verdadero amor Ahora, ahora, ahora Otra vez Buendecita, buendecita, buendecita Toma que toma Toma que toma Chavín, Huantar, San Marcos, París, Yamegui, Chinga, Yagia Oye, Gilberto Mora Salo, 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 salo Seguimos bailando, seguimos gozando contigo ¡Es mi familia! ¡Es mi familia!